En el desarrollo de nuestras actividades de monitoreo, albertencia y seguimiento a nivel nacional, entre el 2017 y lo que va del 2024, hemos emitido 317 alertas tempranas. A través de 173 de ellas, es decir, del 54% de total, hemos alertado sobre la presencia y operación criminal de las autodefensas gaitanistas de Colombia en distintos lugares del país. La presencia de las AGC entre el 2019 y el 2024 tuvo un incremento del 84%, al pasar de 213 municipios en el 2019 a 392 en este año. Es una de las estructuras armadas al margen de la ley con el mayor crecimiento en el territorio nacional. ¿Qué hemos hecho con el concurso de nuestro sistema de alertas tempranas? Alertar sobre la posible ocurrencia de más de 50 tipos de conductas vulneratorias de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, como desplazamientos forzados masivos, confinamientos, reclutamientos, uso y utilización de menores de edad, masacres, enfrentamientos armados con interposición de la población civil, violencia sexual, entre otros. Este tipo de hechos sistemáticos nos lleva a solicitarle e insistirle al gobierno nacional y a los entes competentes en el orden territorial, como es nuestro deber como Defensoría del Pueblo, emprendan acciones y planes de protección efectivos para las comunidades, especialmente en aquellas zonas convulsionadas por el conflicto armado, sin importar si solamente hay presencia de las AGC o más grupos armados ilegales. Garantizar los derechos de la población civil no es una opción, es una obligación del Estado colombiano.